Con la pelota en poder de Brasil, pero sin mucha profundidad, transcurre el partido, que se anima sobre todo en los últimos minutos. Bebeto adelanta a su equipo a los 32 de la segunda parte. Es un remate a gol después de una gran jugada de Denizson. Cuando todo estaba perdido, los noruegos se animan. No hay muchos recursos, pero sí una gran fortuna. Su mejor jugador, André Flo, lograría el 1-1. Y a pocos minutos del final, la gran sorpresa. Aunque con ayuda del árbitro, que señaló un penalti muy dudoso. Con tranquilidad, Rectal marcaría el 2-1. La victoria noruega les coloca en octavos de final. No lo conseguían desde hace 60 años. En el otro partido de este grupo marruecos... ...en Escocia y Marruecos pujaban por la que sería su primera clasificación para una segunda ronda. Los magdebíes cumplieron con su obligación, dando por hecho que Brasil ganaría a Noruega. Basir abrió la cuenta de la noche goleadora con el primer tanto a los 23 minutos. Los escoceses no ofrecieron reacción alguna y perdieron todas sus opciones... ...cuando al minuto y medio del segundo tiempo, Ada, tras una veloz carrera, ganaba la acción a todos, marcando el segundo. El partido parecía acabado porque a los 8 y medio del segundo tiempo era expulsado Barley. El único jugador con cierto sentido y creación en Escocia. Ahí terminaba el partido para los de Brown y crecía para Marruecos que se preparaba para la fiesta... ...con el tercero de Basir al ganar otra vez la partida a la defensa escocesa. Solo había que esperar y nadie se acordaba de Brasil. Al terminar el encuentro, todos los jugadores de Marruecos levantaron los brazos al aire... ...y celebraron una hipotética clasificación. Pero enseguida alguien debió decirles el resultado de Brasil y de la alegría... ...pasaron en un segundo a la más profunda de las tristezas. Efectivamente, efectivamente, vamos a ampliarles esas imágenes... ...pues los jugadores de Marruecos no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Habían ganado 3-0, les habían dicho 5 minutos antes de acabar su partido... ...desde el banquillo que también ganaba Brasil y de repente se enteran... ...de que Noruega ha dado la vuelta al marcador y entonces llega la desolación y las lágrimas. No podían creérselo, habían realizado un gran mundial pero se tenían que marchar a casa. A tal reparto no podía faltar del Piero. Entre tanto golpe, poco fútbol, un centro de Pesoto que Moriero envía fuera... ...e inmenso regate de Bastic a Cannavaro que acaba en nada. A los 3 minutos del Piero lanza una falta y Vieri aparece para marcar... ...y atrapar a Batistuta como máximos goleadores del mundial con 4 tantos. Vettel pudo haber marcado pero su guardaespaldas, Pagliuca, acertó a desviar el balón. Sustituyó Batllo a del Piero y con él llegó el escándalo. Nada más entrar, Batllo casi remata un mal pase de Moriero. La segunda fue la buena, el pase de Inzaghi solo podía acabar en gol. Generoso, Batllo quiso devolverle el regalo a Inzaghi, pero la defensa evitó el gol. Con 2 a 0, Darkin lo tuvo más fácil para señalar un penalti a favor de Austria... ...que antes de volver para casa transformó Herzog. El partido, como era previsible, ha caminado por la agenda del fútbol ofensivo, intenso e emocionante. La fortuna, que los cuantos anteriores les habían dado la espalda, hoy ha sido aviado de Chile... ...que a pesar de haberse adelantado en el marcador, gracias a un magistral lanzamiento de faltas... ...en su gran pista sierra, ha sido inferior a Camerún. En el segundo periodo, además del marcador favorable, contó con una ventaja numérica por la extrusión de Song. Sorprendentemente, los leones indomables de Camerún controlaron el balón... ...inclusieron una mayor capacidad de intimidar. El árbitro tuvo un protagonismo especial. Aludó los goles a Camerún, el primero por fuera de juegos... ...y el segundo por una durosa falta previa al remate de Mambayic. Además, en los instantes finales se puso a Tachami. Frente a tantas dos ciudades, Camerún, con un juego vertiginoso, fluido y alegre... ...buscó la portería de Tapia y encontró su recompensa con el tanto de Emboba. Después, la avalancha ofensiva de Camerún no se vio reflejar en el marcador. Quibó, hoy, un nivel inferior de estos partidos anti Italia y Austria alcanzó su objetivo. Estar en el estado de final de Francia 98.